Este lunes inició en todos los municipios tuneros la venta de la canasta familiar normada correspondiente al mes de noviembre, aun cuando en algunas bodegas no están disponibles todos los productos dispuestos en su composición habitual. En el tema chícharo, la entrega de las 10 onzas de chícharo por consumidor en el municipio de Menéndez, Puerto Padre, Las Tunas y Magivacua, porque no contamos en estos momentos con el producto, pero debe estar arribando en los próximos días y antes del día 15 del mes de noviembre se entregará igual que el tema del café en los municipios del sur. En relación con el anuncio hecho de distribuir durante seis meses en las bodegas tres libras adicionales de arroz por consumidor, se conoció que en octubre no fue posible cumplir ese compromiso, pues ese producto se trae de Vietnam y debido al impacto de la COVID-19 no pudo asegurarse su embarque en tiempo. Los buques están en travesía, pero esta demora de 40 a 50 días, por lo que a finales de noviembre llegarán al país y entonces se procederá a la entrega a la población de ese arroz. Todavía nos falta por recepcionar un nivel de arroz que está dentro de la provincia, pero tenemos que trasladarlo hacia los municipios, está en Jucarito, que esto incide con la canasta, trayendo que tenemos previsto en el municipio de Las Tunas y Puerto Padre, algunas bodegas, entregarle el 50% del arroz para que completamiento del mismo entre el día primero y día dos. El pollo, aunque se trae de mercados cercanos como Estados Unidos, el ciclo para su arribo al país demora unos 10 días, pero en los últimos meses llegó a extenderse a 50 días a causa de los daños que provocó el reciente huracán a su paso por Nueva Orleans. Las medidas adoptadas deben permitir que en los primeros 15 días de noviembre comience a cortarse ese plazo, incluyendo los de las dietas médicas. Julián Velásquez, LTV Noticias.